Música Yo recién empecé a hacer música a los 22. Tenía un amigo que tenía una banda llamada Neandertal. En el primer ensayo, la primer zapada que hicimos, me dice... Se fue sin hablar, sin soledad, se fue llena. Escribo lo que me gusta, lo que siento. Va por ahí. Es como tirar un dardo, ¿viste? Ahí fue. Y chau, pase lo que pase. Lo dijiste. El camino enrojeció y de naranja dio el calor. Zumbido. De nubes a viernes a las 21.30. Así endulzó su lengua.